Eso chica, bueno pues vamos a empezar a empezar la grabación con el volumen 1 Así que aquí iniciamos, vamos a iniciar con algo de los temas de la música, lo entiendes Aquí iniciamos con la música de los sonidos Y el momento de este brujil e internacional Papamaster Con algo de los temas de los sonidos y para firmaciones Firmaciones 41 Firmaciones Linares Aquí iniciamos Esperando que todo el mundo se divierta Vamos a iniciar los ritmos sabrosos La música de los que se Vamos a empezar 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 Y nos vamos a poner a bailar sabroso con el sonido base Los gorditos del sabor Venga dice Vamos a empezar 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 ¿Quién quiere más? Y quiere más Y freuen, levando y poniendo mejor Agarra y no lo más Y te sigues queriendo Este es el sabor Y la música de Zanquieu De la música de Zanquieu De la música de Zanquieu Y la música de Zanquieu Y la escuchas son sonidos A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ¡Aquí decíamos, buenas noches, buenos queridos! 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 ¡Aquí decíamos, buenas noches! ¡Aquí decíamos! ¡Aquí decíamos, buenas noches! ¡Aquí decíamos, buenas noches! ¡Aquí decíamos, buenas noches! ¡Aquí decíamos, buenas noches! ¡Ese es mi cuñado! ¡Y para mi primo, Uriel, Uriel Salazar! ¡Aquí decíamos, buenas noches, buenos queridos! ¡Fuego en tu piel! ¡Fuego en tu piel!